Marrero Entertainment presenta En Elegante Café Este sábado 28 de noviembre Super Bailazo Tierra Caliente Llega Grupo Tierra Cali Llorará, no me veas, llorará Con puras rolas llegadoras Tierra Cali ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Tierra Cali en vivo Si tú te vas, un río crecerá Con ellos, Viri Sandoval Tendré tu patía en el huisache De haber nacido en el campo La reina de Tierra Caliente Viri Sandoval Con la música mezclada La máquina de las fiestas DJ Voltaje Seguimos Sábado 28 de noviembre En Elegante Café 25-14 Federal Street Camp de New Jersey Ya dime que sí Preventa 40 doraditos Búscalos en tiendas online Mesas VIP disponibles Grupo limitado Mascarilla requerida Puertas abren a las 8 pm Informes y reservaciones Al 856-383-1813 Llegale temprano Se presenta Grupo Tierra Cali Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Para'cari para'cari Con la música mezclada Com la música mezclada Viene llegando laña Viene llegando la más En huele Viene llegando la música En huele